¡Suscríbete al canal! La verdad que sí. Pasamos genial, así que esto no hacía falta en Paso de la Patria, así que estamos muy contentos. De bien, la verdad que con mi hermano nos divertimos, disfrutamos, disfrutamos bastante. ¿Hacía falta algo así en Paso de la Patria? Hacía falta, definitivamente. Un espectáculo, muy lindo todo, muy lindo todo. ¿Algo inédito, algo histórico, hacía falta acá? Hacía mucha falta algo así en Paso de la Patria. Yo soy de Paso de la Patria, así que hacía falta esto. Espectacular, maravilloso. ¿Hacía falta algo así en Paso de la Patria? Sí, olvidate. ¿Bueno vos? Está bueno para el turismo, también para la gente que viene de afuera, encontrarse con esto, que es muy lindo. Está muy lindo, muy bueno acá. Muy divertido, la verdad hace falta un poco de risa para calmar todo esto, la verdad muy lindo. ¿Algo histórico, le hacía falta? Sí, nunca hubo eso, es la primera vez, ha sido muy lindo y la verdad le deseo que venga más gente a mirar porque es muy lindo. Impresionante y lo mejor de todo es que hay gente de acá, de la zona y eso demuestra que hay talento en todas partes del país, igual los correntinos, los chaqueños no quedan atrás. A la par con una obra a nivel nacional. Sin ninguna duda, sin ninguna duda y lo bueno es que la gente del norte lo podemos disfrutar y podemos, bueno los que no conocen, disfrutar de un espectáculo de revista con gente local, eso es impagable. ¿No pasaron mal la ubicación de vuelta, Marco? No, esto nunca fue una misa. ¿Debe ser el casting? ¿De casting? Casting. ¿Cuál? ¿Para prostitutos? ¡Oh! Perfecto, estuvo muy lindo, muy divertido aparte. Nada que envidiarle, a las costas, a otras costas, fantástico, la verdad que aprovechen, vengan, disfruten, que es nuestro, es local, así que nada, invitamos a todo el mundo, es cierto, fantástico. Está excelente, muy divertido, espectacular, una obra impresionante, muchas gracias a todos los actores. Excelente, muy buena, la vamos a recomendar por las redes sociales. Excelente, muy linda, nos divertimos, algo nuevo, vale la pena venir. Hermoso y me parece que es interesante que haya una obra local, la verdad, felicitaciones. Y la verdad que es algo importante, algo que le da también otra mirada, otra vista a paso de la patria, que bueno, es algo que nos hacía falta, y bueno, tenemos otra actividad nueva para los señores turistas que nos visitan, que es lo que se apunta, así que la verdad que es muy bueno. Me encantó, buenísima, muy divertida, súper alegre. Algo histórico en la región. Sí, muy linda, la súper recomiendo, preciosa, preciosa, les recomiendo que la vengan a ver, muy linda. Señora, ¿usted cómo pasó? Hermoso, hermoso, un acontecimiento, como decía el locutor, histórico, porque después de dos años de pandemia es enorme la alegría. Es espectacular, la verdad, muy bueno, felicitaciones a la producción, invitamos a todos los que nos visiten acá a Paso de la Patria y vengan a ver esta obra que vale la pena, digamos.